Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, hace algunos días se estrenó aquí en Lima y yo fui a verla, apenas llegué, la película Dioses, del director Josué Méndez, que ya había dirigido Días de Santiago. Yo vi la película con moderado entusiasmo, me esperaba una buena película, pero no esperaba que fuera tan buena, me encantó, realmente me encantó. Y es una cosa rara que sea una película peruana tan buena. Y en esa película destaca, sobresale la actuación de Maricielo Efio, que ha venido aquí al programa y que es una actriz muy bella y muy talentosa. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida, bienvenida y felicitaciones. Me encantó la película, haces un gran trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido al ver la película, al verte tú en la película? Gracias Jaime, nada, ante todo buenas noches, me encanta tu público, tienes un público fiel, ¿eh? Fiel, me encanta de verdad, las sonrisas así, de oreja a oreja, no veo a nadie en serio, en ningún lado. Y eso que el público no ha visto la película todavía y no te ha visto a ti en la película. Uy, imagínate después lo que va a ser. Porque es fiel y mañoso el público. Ah, también, entonces van a estar encantados con la película. Van a estar encantados. Qué maravilloso. Bueno, feliz, feliz que te puedo decir. ¿Cuántas veces has visto la película? En realidad, tres veces. Dos en pantalla grande y una en DVD, ¿no? ¿La última en DVD o la primera en DVD? La primera en DVD, que es otra sensación completamente distinta. ¿Por qué es otra sensación? Es verdad que lo es. Porque es mucho más frío verla en un DVD. Además, estaba sola en el hall de mi casa. Cuando la has visto en el cine, ¿era una función en la que había otra gente, espectadores comunes o era una función privada para ustedes los actores? No, era una función para la prensa, que fue la primera vez que la vi, que conoce y no conoce, ¿no? Opiniones compartidas. Y la segunda vez había un poco de todo, público, amigo y también gente que hace lo mismo que yo. Pero todavía no ha sido un día como una espectadora común y te has metido al cine a ver la película con público normal. Miento, sí, sí. ¿Lo has hecho? Una vez, una vez, una vez. Salado José. ¿Y cómo reaccionaba el primero? ¿La sala estaba llena o estaba así a medio...? Llena. Bueno, claro, sí, claro, sí. Yo, el día que fui, era la primera función. El día que yo fui era el... Sí. Era un sábado a las dos de la tarde. No estaba llena la sala, no te voy a mentir. No estaba llena la sala. No, 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 no. Ok, entonces hemos tenido suerte de cogerlas... No, 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 había un público raleado. Los tres días que hemos ido, ¿haben organizado las salas de Alcázar, por ejemplo? Claro, porque era una sala enorme y además fue el día del temblor. Y yo creo que la gente sabía que venía el temblor y por eso no estaba ahí. Estaban preparados para salir corriendo. Ahora, hubo otro temblor ahí en la sala, un temblor privado cuando tú apareces en una escena. Tú haces un papel magistral y realmente es una actuación soberbia. Gracias. Pero eres muy valiente en hacer un desnudo parcial. Quiero decir que... Parcial, claro. Exhibes simplemente tus pechos, ¿no? Porque estás en calzón. Así es. Pero los exhibes con... Los exhibes con gallardía. Con orgullo. Con orgullo nacional. ¿Por qué tendría que ser de otra manera, no? ¿Por qué tendría que ser? Así es. Ahora, ¿fue fácil eso o fue complicado? Es decir, ¿interviene el pudor o tú estabas muy suelta? Interviene el pudor. Por algunos minutos me atrapó esto de la familia, el pudor, los nervios. Cuando dices la familia, ¿en quién o en quiénes estás pensando? Mis padres, ¿no? Mis padres, mis hermanas. Que son tan ellos conservadores que me han dado una crianza muy conservadora, muy genial. ¿Son muy conservadores? Sí. ¿Han visto la película y por consiguiente te han visto semidesnuda en la película y han hablado del tema o no se habla del tema en casa? Mi mamá. Mi mamá y mis hermanas. ¿Y qué te dijeron? Y mi mamá en vez de decirme, Mari, te felicito por la película, me encantó tu papel, se te ve muy bien, se te ve muy bien. Pero es que una madre lo primero que hace es preocuparse por eso. Así es, es algo tierno, ¿no? Pero le gustó, le gustó. Pero le encantó. ¿Y tus hermanas? Las hermanas también fascinadas, no esperaban en verdad ver una película tan buena, sobre todo con un tema tan diferente y tan a veces no contado en nuestra realidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, el tema de fondo de la película es el tema del racismo, ¿no? Así es. Creo, creo. O de las grandes divisiones del abismo social que hay en el Perú, entre los ricos que tienen casa de playa en Asia y un montón de empleadas. Así es. Y esta chica que eres tú, que es la chica de origen humilde, que es morenita, que no tiene un apellido aristocrático, pero que es la novia de un señorón, ricachón. De un dios. Millonario. De un dios. De uno de los dioses. Exactamente. Papel que hace Edgar Saba, muy bien. Muy bien, sí. ¿Cómo te llamas tú en la película? Elisa Moreno. Se avergüenza mucho de sus orígenes. Y los esconde. Y los esconde por vergüenza, porque sabe, pues, que eso... Bueno, hay una escena que es brutal, ¿no? Que a mí me estremeció, que llegan inesperadamente tu mamá y tu abuela. Era un sueño. Ah, es un sueño, ¿verdad? Es un sueño. Es un sueño. Una pesadilla para el dios. Llegan a la casa de playa y tú, en presencia de tu novio, las niegas. Así es. O sea, le dices, bueno, bueno, vayan a planchar o vayan a barrer o las tratas como si fueran tus empleadas. Ahí, exactamente, y ahí te das cuenta un poco lo que pienso el espectador entiende dentro de esa escena, es el trauma que la persigue. Sí. A ella, este pasado oscuro, oculto, esta condición traumática que tiene desde antes. Claro, o sea, avergüenza de ser lo que ella es. Así es. Y quiere ser otra cosa para integrarse ahí al... Ese es su objetivo principal, más allá de tener dinero o no. Creo que su objetivo principal es integrar ese conjunto de personas. Ahora, hay una cosa en la película que yo sufría, que cuando tú haces las escenas de cama de amor con Edgar Saba, ¿te costó trabajo? Porque a él lo veo un poco subido de peso, ¿sabes? No me gustó porque en la escena de cama... En la escena de cama que él te revuelca. No, pero hay una escena... La escena en la que tú muestras los pechos termina él montado sobre ti. Sí. Y es un hombre gordo y velludo, en calzoncillos. Yo decía, salven a Maricielos, saquen a esa foca de encima. Y es equilibrio, Edgar. Es equilibrio. Tiene que haber sido muy complicado, ¿ah? Sí, sí. No. Imagínate, yo en ese momento, más allá de pensar en cuántos kilos tenía Edgar frente a mí, yo estaba pensando en cómo tenía que reaccionar Elisa, ¿no? Claro, tú tienes que estar en tu persona. Pero tampoco es tan gordo, Edgar. No, no es tan gordo, estoy exagerando. Además, se entrenó mucho para el papel. Aparte que el papel no es que tenía que ser un flaco tampoco. No, él hace un gran papel, ¿ah? Él hace un gran papel. No, no tiene que ser un flaco. Es un señor mayor, de dinero, acomodado. Comodado, que lleva una buena vida. Cínico, sí. Así es, que piensa que todo lo puede comprar con el dinero, que la felicidad se hace con el dinero y todo lo demás, ¿no? Este, ahora, una chica como Elisa, tan guapa como tú, con unos pechos delumbrantes como los tuyos, ¿se podría enamorar de un gordo panzón como él? ¿Eso pasa? ¿O se enamora de la plata y del estilo de vida? Eso es lo que no se sabe. ¿No queda claro? No queda muy claro en la película, si ella se enamora. Es una buena respuesta. ¿Por qué? En verdad, eso no. Le deja ese sabor. ¿Qué relación tiene esta mujer con él? ¿No? Realmente es el dinero, es el contrato, el convenio que hace con él de tener a una mujer que lo satisface más joven que él. Claro. O si hay un cariño de paterno también por la falta paternal que ha tenido Elisa, porque Elisa también deja de su padre, la abandona. Pero no da la impresión de que ella está enamorada de él, sino más bien que está enamorada del estilo de vida que él le da, ¿no? La plata, las compras, el lujo. Exactamente, exactamente, pero que quiere refinarse, quiere llegar a ser una dama y quiere ir a la altura y a la talla de este grupo social. Claro, claro, claro. Este, bueno, veamos una imagen de la película. A ver. ¿Qué te parece? Perfecto. Veamos. Dioses. ¿Tú eres de Lima? Sí, de Lima. La verdad nací en Arequipa, pero he vivido toda mi vida aquí en Lima. No te puedo creer, Arequipa, Toti también es de Arequipa. Ah, claro, Ricketts. ¿Y tú cómo te apellidas? Morena. Morena. Mi familia es del norte, así que no creo que eres suene. Ah, del norte, lindo. Sí, yo conocí a un chico de Ricketts. Sí, era como de mi edad. Bueno, un aplauso para Maricielo Efeo, por favor. Mari. Ricketts, por cierto, se estaban refiriendo al esposo de Jimena, que tú sabes que se apellida Ricketts. Ah, no, todo chico, puedo creer. No, no sabía, no, no sabía. Es pituco. Ricketts, justo tenía que ver Ricketts. Tiene que ver la película, entonces Jimena. ¿Tiene que verla? Pues, yo le he dicho que la vea, que está buenísima. Regresamos después de la pausa. Ok, entonces, bueno, entonces termina de enagar los platos, cociden lo que le dejé en el frigidea y después pueden ponerse a ver la ropa que falta. ¿Sí? Mi amor, las señoras han venido a llevarnos hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién es? Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, ya solamente verte a ti en la película me pagó los 10 soles de la entrada. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Solo verte a ti, suficiente premio. Gracias, Jaime. ¿Qué es lo que más te gustó de la película? El final. El final. Las empleadas con las chiquitas, de verdad. El final. ¿El final? El final, la manera como ese nudo se termina por anudar más todavía porque no se desamarra. Así es. Pero, ¿qué es lo que más me gustó? Te soy franco. Me gusta el tema de, lo que pasa es que no quiero contar el final. Claro, claro. Del embarazo ocultado y atribuido a otra persona, ¿no? Que tu personaje se haga cargo de otro embarazo. Imagínate. Que te vayas a París medio año y regreses siendo mamá cuando no fuiste mamá. Eso me pareció ingenioso. Increíble, ¿no? Bueno, increíble, pero creíble también. Pero increíble. En el contexto de la película. ¿Cuántas ganas y deseos y ansias serán de parte de esta mujer para aceptar todo esto, ¿no? Algo que es lo suyo. Lo que pasa, ¿sabes? Que pasa tanto eso como lo otro. O sea, la relación de los hermanos. Eso me encantó en la película. Increíble. Eso está muy bueno. Lo de los hermanos. El hermano adolescente que está caliente por su hermana. Traumatizado. Eso pasa mucho. Que sufre y que tiene que esconder porque no lo puede decir. Eso pasa mucho. Yo me sentí muy identificado. ¿Por qué? Porque es normal que cuando uno... No creo. ¿Cómo no? Sí, claro. Cuando uno está en la adolescencia y las hormonas te trastornan... Te atrapan. Si tú tienes una hermana a dos años mayor que está buenísima, bueno, es tu hermana, pero objetivamente está buenísima. O sea, se confunde la moral y el deseo. Se entremezcla. ¿O no? ¿Qué es lo que le pasa? Te das de latigazos y te tienes que flagelar y todo. Es lo que le pasa al chico que está caliente con su hermana. Así es. Está toda la película. Y no puede hablar, no puede comentarlo con nadie. Está torturado. Imagínate. Claro, claro. Imagínate eso sucederá. ¿A ti no te ha pasado? No me ha pasado. No tengo hermanos hombres. Menos mal. Menos mal. Menos mal. O sea que no te ha pasado. A mí sí me ha pasado. No. Uy. No quiero ahondar ahí. Un saludo a mis hermanas. Bueno, pero ¿qué en la adolescencia? Uno está inquieto. Uno está inquieto. Uno necesita ver a una mujer desnuda. Y la única mujer que tiene cerca son tus hermanas. No me hagas hablar más. Lo prometo. No quiero escuchar más tampoco. No, pero ese tema está muy bueno. El tema de la tensión erótica que hay entre los dos hermanas. Sí, cada uno de estos personajes principales tiene un conflicto personal bien grande. Por supuesto. De esta película que recomiendo mucho. Dioses. Este, que está buenísima. Hola. Soy Pilar. Hola, yo soy Elisa. Qué tanto gusto. Me encantó conocerte. Pero sí estás extraordinaria. Ay, mi hija está divina. Divina. ¿Lo viste? Ay, sí, pero estaba. ¿Estaba? No. De verdad. Me estás mintiendo. No, es una cosa de locos. Pero es una cosa de locos. De locos. Impresionante. 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 Bueno, pero yo te veo y es una cosa de locos. En verdad. Yo me divierto conmigo. Impresionante. Yo me divierto conmigo. Pero un aplauso para ella, por favor. Muy bien. Muy bien. Y ahora cada vez que me encuentro alguna amiga o que habla un poco así, yo no puedo dejar de reírme cuando me dice, ¡ay, impresionante! Una cosa de locos. Una cosa de locos. Impresionante. No puedo. Divino. Bueno, lo que está haciendo el papel de Elisa en la película ahí es tratando de meterse en la piel de una pituca. Y hablar como una pituca. De acuerdo a lo que ha escuchado. Claro, claro. Por lo que se ha empapado. Exactamente. Y está ensayando con la copa de vino. ¿Y tomaste el vino? Sí, tomé el vino porque ella también ensaya frente. Se nota un poco que has tomado el vino. Ahí se nota. Se nota que estás un poquito. Ya vengo tomando, ¿no? Porque estás como... Claro, estoy... Sí. Porque también tengo que ensayar. Estoy tomadita, pero... Pero haciendo equilibrio. Como una tomadita pituca, ¿no? Claro. ¿Cómo reaccionas? Es difícil eso, ¿eh? Es difícil. Tomar de una manera pituca. Porque yo solamente sé tomar, o sea, mamar. No, pero hay unas que... Chupar. Pero tomar pituco es una cosa que tú me tienes que enseñar cómo se toma pituco. Yo cuando chupo, chupo como un sabaje. Por ahí yo creo fielmente que hay aquellas mujeres de la clase social alta que sí les gusta tomar, pero que nunca quieren perder el... La compostura. La compostura, ¿no? La plomo, el decoro. La pierden de todas maneras al final. La pierden al final. En la cama la pierden. La cama, lo que sea, en el camino la pierden. En el camino la pierden. Ahora, ¿tú has ido a las playas de Asia? Porque yo sí. ¿Tú has ido? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te gustan? Me encantan, me encantan, sí, me gustan. A mí también, porque... No me... ¿Qué te puedo decir? No, tampoco me... Guau, que diga todos los fines de semana quiero ir a Asia. No. No. De pronto no, es como un lugar más para acudir y divertir. Pero vas cuando te invitan o... Sí, cuando me invitan, cuando me provoca ir a un sitio determinado. Claro. Yo voy por mis hijas, porque a mis hijas les encanta ir. Y ahí tienen ahí todas sus pandillas. Pero allá en Asia hay de todo, en realidad. Ellas van a un bar, al Juanito. No, y ahí están todas las clases. Es un antro de perdición. ¡A Juanito! Terrible, terrible. Y tienen carnet VIP y todo. Y las chicas tienen 11, 12 años. Y están tomando Red Bull y todo. Y tú dices, pero el país no tiene futuro. La juventud se corrompe muy temprano. He pasado por Juanito, ¿no? He pasado por Juanito. Yo también. Yo las voy ahí, las dejo, después voy y las recojo y todo. Lo que a mí, tal vez, lo único que no me acaba de convencer de la película es, y te lo pregunto, todos los, digamos, todos los que tienen casa de playa en Asia son unos pitucos tarados racistas, ¿o no? Porque yo creo, yo conozco un montón de gente que tiene casa de playa en Asia y que es gente que no es racista, que no es tarada y que no habla como pituco idiota. Entonces, tal vez la película refuerza un poco ese estereotipo, ¿no? Que el millonario que tiene casa de playa en Asia es racista de todas maneras. Bueno, yo conozco un montón que no son racistas. Por supuesto. Y estás, te doy completamente la razón. O sea, defiendo a mis amigos que tienen casa de playa en Asia. Déjame defenderme. Es una parte de, no podemos generalizar, ¿no? No podemos poner en una sola bolsa. Pero, ¿tú dirías que es la excepción o la regla? Porque yo diría que el tarado racista es la excepción, no la regla. Que es una minoría. Que la mayoría es gente como tú y como yo. Claro. Hay cada vez menos. ¿Qué dice el público? Yo creo que hoy por hoy cada... ¿Qué es la mayoría? No. Eso dice el público porque nunca he ido a Asia. Además, ahora en Asia... Entonces, es como, claro, la gente piensa, uh, la gente que tiene casa de playa en Asia es mala. Y a la empleada le dice, chola, bruta, quédate ahí en la cocina, no puedes bañarte en el bar. No, no es así. No podemos generalizar. No podemos generalizar. Hay de todo. Esto es una, esto es un segmento. Bueno, habrá alguna gente idiota que se comporta de esa manera racista. Pero yo conozco gente que veranea en Asia, que trata con mucha humanidad y con mucha decencia a su servicio doméstico. A mí me encanta jugar volei con las empleadas en la playa. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¿Te gustó esa escena entonces? Me pongo el mandil incluso. El mandilito celeste. Me encantó esa escena del volei. A mí me encanta esa escena. Además, porque él está completamente frustrado. Frustrado. Atormentado. Como que lo enciende, lo prende y va. Pero, ¿cómo se llama ese chico en la vida real? Sergio Yurinovich. Bueno, felicítalo de mi parte. Le digo. Hace uno de los mejores papeles de la película. Así es, así es. El papel del adolescente atormentado. Sí, muy buen papel. No solo por su hermana, sino por su vida, por su padre, por su familia. Por su padre, por su familia, pero más incluso por ese conflicto que tiene que esconder, ¿no? Claro. Y no puede hablarlo con nadie. Que es el deseo escondido por su hermana, ¿verdad? Así es. Bueno, dale un saludo a Sergio de mi parte. Dile si puedes que le deje su celular a Jimena para llamarlo, invitarlo a otro grano. De todas maneras. Para entrevistarlo. Es un excelente actor, ¿no? Está chupado, ¿no? No ha querido venir. Es una pena. No, no, pero puede venir en cualquier otro momento. Ojalá. Yo lo felicito, porque hace un gran trabajo y es una revelación. Y me da mucho gusto que te haya gustado la película. Me ha encantado. Y te felicito. Y no dejen de ir a verla, por favor. Así es. Estamos en todas las zonas y de planes, si me permites. Ojalá que el público nos permita seguir mucho más tiempo en cartelera. Pero si ya te hace un montón de tiempo. Son semanas, semanas. Un aplauso para Maricela. Vayan, vayan a ver la peli. Vayan, vayan. Ponen al cine nacional. No se van a arrepentir y muchos se van a sentir identificados con los personajes. Tiene toda la razón. Yo suscribo lo que ha dicho y es una gran película. Vayan a verla. Regresamos después de la pausa. Con Ananide Cárdenas, que hace un papel estupendo. El de la chica deseada por su hermano. La hija Pituca. Realmente está genial. Regresamos con ella después de la pausa. absence de que se viva a la portería CASI. Gracias. Con Ananide Cárdenas, que hace un papel estupendo. Paso la famosa. Gracias. Que se va a smokar. Gracias. 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 Gracias.